Espere este sábado 10 de enero a las 10 de la mañana en el matutino por Mundo Fox. Paquita nos habla de quienes califican para la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. El Dr. Mejía Torres ventila el futuro de Bill de Blasio y la policía de New York. Te enterarás de las más importantes noticias de la semana en las rapiditas del matutino. El Dr. Domingo Santana nos habla de la depresión. Y en el segmento enfoque deportivo, Pedro el Grande llega al salón de la fama. El Matutino por Mundo Fox.